De una vez Pongan clavos en mí Ríanse Allí donde están Háganlo Nieguen quién soy yo El día vendrá En que todos verán Resucitaré Nada en esta tierra Me lo impedirá Me levantaré La muerte no me vencerá Háganlo Háganlo Burlense de mí Mi amor aún Daré hasta el fin De una vez Entierrenme Entierrenme Pronto verán Que libre seré Resucitaré Nada en esta tierra Me lo impedirá Me levantaré La muerte no me vencerá La muerte no me vencerá Pensarán Pensarán Que ya muerto estoy Más les mostraré Que vivo hoy Tratarán De ocultar De ocultar quién soy Más todos sabrán Que yo soy El que soy Y vendré Otra vez Nada en esta tierra Nada en esta tierra Me lo impedirá Si yo volveré A mi pueblo A llevar Y vendré Y vendré Otra vez Nada en esta tierra Me lo impedirá Si yo volveré A mi pueblo A llevar A llevar